Sean bienvenidos a otro noticiero anime, esta vez con varias noticias de Kimetsu no Yaiba, Evangelion, los katakus andan de tóxicos, los de Usa atacan al anime, entre otras cosas más. Antes de empezar, me gustaría decirles que he subido un video resumen de la novela de Konosuba, con ese video finalizamos el volumen 6, si no lo han visto, vayan a hacerlo. Ahora sí, empecemos. La serie de novelas Tsukiga, Michigabiku y Sekai Douchu recibirá una adaptación televisiva animada que se estrenará en el próximo año 2021. Sinapsis, Makoto Mizumi es un joven estudiante que acaba en otro mundo cuando lo invocan como guerrero. Por desgracia, la diosa de ese mundo opina que Makoto es feo, así que lo mira con desdén. Le quita su título de guerrero salvador y lo deja tirado en un mundo desconocido. Makoto recorre el mundo perdido e intentando sobrevivir encontrándose con todo tipo de criaturas que van desde arañas a enanos y dragones. Pero casualmente, debido a que este mundo tiene un entorno mucho más débil que el de su mundo, Makoto tiene unas capacidades mágicas y de combate excepcionales. Desde Deadline, informaban recientemente que la película Kimetsu no Yeba, Mugen Recha Hem, alcanzará más de 30 millones de dólares recaudados en Japón en su primer fin de semana, en la taquilla japonesa. Aunque esta cifra podría ser bastante superior cuando las cifras reales de ingreso de los cines se revelen el martes, o sea hoy. Y es que su día de estreno fueron más de mil millones de yenes los recaudados, lo que supone cerca de 9, millones de dólares, una cifra impresionante. Y actualmente, hoy martes, recaudó más de 43,85 millones de dólares. El número 47 del año de la web Young Magazine de Kodansha ha anunciado que Boichi se encargará de publicar una nueva obra de dos títulos llamada Karewa Soko Nihita. Su primer capítulo se publicará el 26 de octubre en el número 48 de la revista. La historia del manga se desarrolla en un futuro lejano y está protagonizado por el conductor de un enorme camión que oculta cierto secreto que no puede contar a nadie. El autor Alfred Yamamoto se ha revelado vía Twitter que el anime Rike Gakoi ni Ochita no de Shomei Shita Mita recibirá una segunda temporada. La que será la película final de Evangelion, Evangelion 3.0 más 1.0, Trice Upon a Time o Shin Evangelion y Kijouban, mostraba un nuevo tráiler que confirma su esperadísima fecha de estreno en cine japoneses, el cual será el 23 de octubre de 2021. La cuenta oficial de Twitter de la franquicia ha anunciado que las tres primeras películas de Reveal of Evangelion, Evangelion 1.0, You Are Not Alone, Evangelion 2.0, You Can Not Advance y Evangelion 3.0, You Can Not Redo, van a reestrenarse en cine japoneses el próximo mes de diciembre, por primera vez en sesiones 4DX. Se reveló el 18 de octubre que la película Violet Evergarden, The Movie, vendió más de un millón de boletos y generó más de un billón de yenes. Además, a partir del 23 de octubre se regalará a los fans que asistan a cines para ver la cinta una carpeta de tamaño A4 del personaje. La editorial Ichijinsha reveló una imagen promocional para el nuevo ova de la adaptación al anime del manga Otaku Nikoiwa Muzukashi. La ova se incluirá junto a la edición limitada del décimo volumen del manga, el 26 de febrero de 2021. Y no son dos hombres, una es mujer, hasta salió en el anime. En las últimas horas, el filtrador Spy publicó en su cuenta de Twitter que la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba se encuentra en producción. Esto de momento es solo un rumor, no es nada oficial. Pero los nuevos números de la franquicia, ya sea como en el manga como también el éxito de la película, nos hace creer que la segunda temporada puede ser una realidad. Por medio de su blog oficial, el autor de Webtooms, Siu, reveló que está trabajando en el manuscrito de su obra Tower of God y reanudará su publicación en noviembre. La actriz de cine para adultos Marina Shiraishi, con 34 años de edad, reveló en una entrevista para el medio Flash el 21 de julio que su esposo no sabe sobre su trabajo. Marina comentó lo siguiente. Mi esposo está en un trabajo en extranjero, no creo que lo sepa todavía, pero estoy pensando en lo que dirá cuando regrese a Japón. Shiraishi comenzó como actriz en este negocio después de aparecer en revistas de moda para adolescentes. Apareció en un comercial popular en la escuela. Luego su carrera tuvo un respiro, ya que se casó y tuvo un hijo. Las cosas iban bien ya que uno de sus sueños era ser madre joven, pero aún no tenía satisfacción. Shiraishi se dijo que a sí misma iba a hacer esto por un año, y que no iba a usar su nombre real, y decirle la verdad a su esposo, padres o familia. El sitio web The Guardian ha estado en medio de la mira de los fans del anime debido a un video donde habla sobre la representación que tienen algunas personas en el anime. El video nos muestra el testimonio de una gran variedad de personas que afirman amar la industria del anime. Mencionando que hay una gran participación de personajes de color, pero que lamentablemente son retratados con estereotipos. Entre los personajes que se mencionan en el video, están algunos icónicos personajes de animes tan populares como Mr. Popo de Dragon Ball, Black Looser de One Punch Man, Simon Bresne de Durarara, y Sister Chrome de Yakusoku no Neverland. Este video se podría resumir en cómo el locutor habla con fanáticos, escritores y críticos de color sobre cómo ven el racismo en el anime, y qué están haciendo los creativos para cambiar las cosas. La comunidad del anime respondió negativamente al video, y aclararon que había fatales errores en el video, ya que exigen realismo y críticos del anime por mostrar personajes con proporciones irreales, pero olvidando el gran detalle de que el anime es de carácter fantástico, y tiene un peculiar diseño característico de la cultura pop japonesa, que se aleja del realismo. Otros usuarios también expresaron que no veían nada malo en la industria del anime, y era siempre exageración y amarillismo. El cuadro solo critica superficialmente el medio, pero no se tomó el tiempo de profundizar en el tema. Se reveló que el manga Yakusoku no Neverland inspirará una cuarta novela que saldrá a la venta el 4 de diciembre, el mismo día que saldrá a la venta el fanbook de la franquicia. La cuarta novela tendrá como título Omoide no Film Tachi. Se lanzó una imagen promocional en donde se muestra a la unidad 01 de New Jersey Evangelion a punto de perforar el Tokyo Skytree. La imagen fue lanzada junto con el anuncio de que en ese lugar se llevará a cabo un evento colaborativo en el que podrás tomarte fotos con tus personajes favoritos en uno de los puntos más altos de Japón. El evento tiene por nombre Evangelion Tokyo Skytree Project, y en este se llevará a cabo la venta de mercancía exclusiva. Además podrás visitar el Skytree Café en donde podrás encontrar un menú especial basado en Evangelion. Hace poco, la revista New Type publicó en una edición de noviembre una entrevista realizada por los productores de Shikyaki no Kyojin. En dicha entrevista los productores hablan sobre los planes de producción de la serie, destacando su intención de adaptar totalmente la historia del manga. Según Kinochita, es lo menos que deben hacer por los fans. También hablaron sobre la decisión de cambiar de estudio, para animar la cuarta temporada. Tateishi reveló que Wit Studio se acercó a él durante la producción de la tercera temporada de Shikyaki no Kyojin, y le informó que el estudio quería abandonar la producción de la serie para enfocarse en otros proyectos. Tateishi mencionó que el comité de producción de la serie contactó a varias compañías para producir la cuarta temporada, pero que prácticamente todas se negaron. Según él, decenas de estudios dijeron que no podían animar la cuarta temporada de Shikyaki no Kyojin. Como un ejemplo de conmovedor de la bondad que se encuentra dentro del fandom de la franquicia Kimetsu no Yaiba y las redes sociales, la NHK informó que los 20 volúmenes del manga Kimetsu no Yaiba que habían sido robados fueron devueltos a las instalaciones de aguas termales Onsen no Mori, en la ciudad de Yamaguchi, gracias a la gran difusión que tuvo en Twitter y otros medios difusores de noticias. El nuevo proyecto, titulado Shibuya 5G Entertainment, en Japón, fue anunciado y permitirá a los fanáticos de todo el mundo ver anime de forma gratuita. De acuerdo con el proyecto, habrá un total de cuatro series disponibles directamente del catálogo de Netflix, como parte del espacio virtual Shibuya. En la edición 46 de ese año de la revista Weapon Shonen Jam, de la editorial Shueisha, el autor Nege Akutami comentó sobre cómo se siente hasta el momento con la adaptación animada de su manga Jujutsu Kaisen. En palabras simples, Akutami declaró estar feliz con el resultado hasta el momento. El anime de Jujutsu Kaisen está yendo muy bien, y estoy impresionado con el trabajo del equipo. No puedo agradecerles lo suficiente por todo lo que han hecho. En los últimos días, han surgido una gran polémica en torno al nuevo doblaje de One Piece, la cual se ha salido de control y el staff del doblaje ha sido amenazado y acosado en sus redes sociales personales. De hecho, Arturo Castañeda, director de doblaje de One Piece, compartió en Twitter un video donde habla al respecto de los mensajes de odio que ha recibido por el estreno de la serie de Netflix, el cual se los dejo aquí. Hola, he estado recibiendo bastantes mensajes de odio, mentadas de madre, amenazas, una opinión general acerca de mi persona por el doblaje de One Piece, y les quería comentar que entiendo su frustración, su malestar, y de todo corazón les ofrezco una disculpa si no les gustó, yo mismo y todo el equipo de trabajo, desde los traductores hasta el último ingeniero de la grabación, todos nos enamoramos del proyecto, y todos dimos nuestro mejor esfuerzo, todos los actores. La verdad es que One Piece es uno de los mejores animes que he visto en mi vida, y lamento de todo corazón que no les haya gustado el resultado. La gente que me ha dicho que sí les gusta, pues espero que les siga gustando, si les dan una oportunidad, y si tienen más mensajes de odio, pues pueden descargar sus frustraciones aquí si quieren. Lo entiendo y de todo corazón lo lamento. ¿Qué opino yo? Pues que toda esta gente se da vergüenza, ¿Por qué ir a insultar o despreciar el trabajo de alguien solo porque a ti no te gustó? O incluso peor aún, amenazarlos de muerte. ¿Qué demonios les pasa? A mí en lo personal no me gusta ningún doblaje de anime actual, siendo que ninguna de las voces les pega a los personajes, pero por eso no me voy a ir a poner a insultar a los dobladores. Eso es lo más estúpido que uno puede hacer. Ponen en vergüenza a la comunidad. Por fortuna, somos más los buenos, motivo por el que la comunidad se ha unido para apoyar al director del anime y los actores de doblaje de que participaron. Si no te gusta el doblaje, en todo momento puedes seleccionar el idioma original con subtítulos en español. De igual forma, recuerda que los actores de voz ponen todo su empeño para dar la voz a sus personajes y se merecen ser tratados con respeto. ¡Suscríbete al canal!